El fentanilo viene fundamentalmente de China, viene también de Pakistán, de la India, otros lugares, pero fundamentalmente viene de China, alguna parte de Pakistán, otro de la India también. Suele ir por barcos, suelen salir hacia Corea del Sur y de Corea del Sur llegan. Y cuando llegan a México, porque hay también fentanilo que llega a Canadá, a la zona de Vancouver, y hay fentanilo que llega a la zona de San Diego y la zona de San Francisco, llega a los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Esos son los dos puertos en donde llega el fentanilo. De aquí, de estos puertos, llega el fentanilo, se va trasladando donde hay distintos laboratorios, fundamentalmente los laboratorios de fentanilo en México están en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, hay en Jalisco, en Michoacán, hay en varios, en Guerrero, en varios puntos de la República, y hay también, desde estas zonas, se suele cruzar para ir hacia los Estados Unidos, cruzar hacia la costa este, para ir a Arizona y demás, evidentemente cruzan por Sonora, cruzan por Tijuana. Ahí hay una enorme cantidad de fentanilo. Eso es lo que hay que explicar y eso es lo que tenemos que frenar también. Es una realidad. Tenemos que frenar, además, el consumo interno y darle el peso que tiene. Cuando se dice que en México, que es lo que se decía en los 70, que México era el trampolín de las drogas, pero Estados Unidos era la alberca, a mí me tocó escucharlo, era joven todavía, con el señor López Portillo, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Tenemos problemas graves. Ahora dice que se van a dar explicaciones sobre drogas y se va a distribuir un folleto sobre el fentanilo y el propio presidente de la República habla en ocasiones, otros funcionarios, donde van equiparando adicciones con criminales, de que los criminales son tan violentos porque están drogados. Mire, le voy a decir una cosa, los folletos, qué bueno que se hagan los folletos y qué bueno que se den orientaciones, pero primero, los folletos para esto no alcanzan. Se necesita una política de prevención de fondo que vaya muchísimo más allá y se necesita tratamientos a los adictos que vayan muchísimo más allá y no tenemos ninguna de las dos cosas. Y después, las orientaciones de los maestros todas las semanas, 15 minutos por lo menos, yo me pregunto, ¿y quién va a orientar a los maestros? ¿Qué saben nuestros maestros de adicciones? ¿Qué saben nuestros maestros de fentanilo? ¿Qué le van a decir a los chavos? Si lo explican incluso mal, en lugar de crearles rechazo, les pueden crear interés. Para eso hay que tener toda una estrategia, toda una estrategia, que hay que decirlo, nosotros no tenemos. Un dato simplemente, ¿dónde están en las farmacias, en los centros de atención, en los centros de atenciones adictos? Por ejemplo, la anaxolona, que es lo que se usa, una inyección que se usa, o se aspira, para quienes tienen sobredosis de productos como el fentanilo. No hay, no las tenemos, no está disponible, ni se sabe cómo usar. Esos son los temas que hay que atender en nuestra propia agenda interna. ¡Gracias!